Este 27 de octubre, marca Centro en el Centro, con Ronald Belandia, alcalde. Construyamos un Arauca diferente. Las autoridades del municipio de Arauca investigan quiénes fueron las personas que dispararon frente a la sede de la campaña del candidato a la alcaldía de Arauca, Nasser Cruz Matos. Las autoridades del municipio de Arauca analizan un video de esta cámara de seguridad ubicada frente a la sede política del candidato a la alcaldía de Arauca, Nasser Cruz Matos, por el partido de la U, donde la noche anterior se escucharon varios disparos al frente de su sede. Bueno, la verdad es que nos informan que la noche anterior a eso de las nueve y media de la noche hubo unos disparos, por lo menos seis disparos, cerca a la sede política del candidato a la alcaldía del partido de la U, el actual diputado Nasser Cruz. Al parecer las autoridades lograron recuperar seis vainillas en el sector y se están adelantando las investigaciones del caso, pues afortunadamente no hubo afectación ni a la vivienda, ni hubo afectación a personas, que eso pues nos llena de tranquilidad, sin embargo pues estamos atentos a las investigaciones que están adelantando las autoridades. El secretario de Seguridad Ciudadana del departamento de Arauca, Carlos Eduardo Pinilla, dijo que el candidato se encontraba dentro de la sede en una reunión. Sí, el candidato manifiesta que en ese momento se encontraba, había llegado a la sede y se encontraba al interior de la sede haciendo algunos ajustes relacionados con su campaña, pero afortunadamente, vuelvo a lo reitero, no hubo ninguna afectación y ni siquiera la vivienda se afectó. El funcionario manifestó que con el plan Angora se le está garantizando la seguridad a los diferentes candidatos. Sí, se ha venido trabajando a través del plan Angora, del Ministerio del Interior y pues obviamente hay otras solicitudes que están atendiendo a través de la Unidad Nacional de Protección, pero la mayoría ya han sido atendidas. Cada día surgen nuevas. Tenemos un candidato del municipio de Tame, del Consejo Municipal, del Partido Conservador, que pues manifiesta unas amenazas por parte de las AUC y tenemos pues casualmente la solicitud de fortalecimiento del esquema de seguridad del candidato Nacer Cruz, que pues él cuenta con un esquema como diputado, pero pues está a la espera de que la Unidad Nacional de Protección responda a estas solicitudes que se han venido desarrollando. Algunos candidatos están a la espera de la respuesta de la Unidad Nacional de Protección, UNP, para que le refuercen la seguridad durante el proceso electoral.